Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotriz y bueno, aunque nadie lo crea, este es un Lamborghini Huracán y que ahora puede convertirse en una nueva máquina off-road y bueno, no es la primera vez que se ve un Lamborghini con ganas de salir al asfalto pero este proyecto bajo el nombre Jumpacán parece ir a un nuevo nivel y vaya que si lo promete y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, utilizar un automóvil Lamborghini para competencias off-road podría parecer a priori una auténtica locura pero como ya se demostró hace apenas un par de meses, un modelo Gallardo preparado para Rally Cross resulta que no lo es totalmente bueno, sin embargo, un colega mío de YouTube llamado Chris Steinbecher, quiero decir creador del canal V is for View estuvo dispuesto a crear a este otro auto Lamborghini a terrenos mucho más desafiantes y para ello ha mostrado el paso a paso de un prometedor proyecto cuyo nombre es Jumpacán con el que quiere crear el primer Lamborghini Huracán 100% todoterreno y viendo cómo avanza el proyecto parece que va totalmente en serio bueno, y es que aquí se tiene un chasis casi desnudo del famoso automóvil deportivo italiano y como se puede ver ya posee un nuevo kit de suspensión off-road adaptado a sus formas y sobre todo también posee unos gigantescos neumáticos off-road que ya dejan totalmente claro que esto va mucho más allá que aquel automóvil famoso Lamborghini Gallardo que ganaba en carrera de Rally Cross y bueno, eso sí, no van a faltar puertas tipo tijera como las de su hermano mayor en modelo aventador demostrando así que la funcionalidad para competir aquí no va reñida con la espectacularidad máxima bueno, según dice el mismísimo Steinbacher Steinbacher, eso quiere decir, este proyecto nació cuando se encontró con un chasis de un automóvil huracán destrozado en la salida de Magnus Autoparts precisamente en el estado estadounidense de Illinois así que como en otros casos pensó en resucitar a este automóvil de una manera nueva imaginando un superdeportivo todoterreno la idea fue lo suficientemente interesante como para que Malice le acabara arreglar le terminaran regalando el chasis que finalmente este mismo youtuber se lo llevó a su casa para empezar con el proyecto bueno lo mejor de todo es que al contar únicamente solamente con el chasis es decir que no había ni siquiera ni un motor, ni un tren motriz ni tampoco una caja de transmisión Steinbacher tenía un lienzo en blanco para hacer realidad sus ideas más locas a partir de ahí, ese motor, ese motor, no, ese motor, eso quiere decir se encargó de diseñar y fabricar un kit de suspensión adaptado al chasis del modelo huracán y reforzar así de esa manera su carrocería y el youtuber se encargó de montarlas y equiparlas en su nuevo vehículo la última actualización desde que comenzara este proyecto hace más de un mes han sido las puertas tipo tijera y bueno, cuando el proyecto ya esté finalizado, Steinbacher tiene la intención de competir con este Jumpakan el Amin 400, la carrera off-road más antigua de los Estados Unidos lo que deja claro que este Lamborghini va a acabar siendo una especie de automóvil para carrera de baja eso sí, la intención es que pese que la evidente transformación se mantenga lo menos en cierto modo el estilo del Lamborghini además poseerá una caja de transmisión manual que hará que este modelo incluso sea más divertido de conducir de lo que parece, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao